¡Hola! Como ustedes ya saben, ayer fui donde mi esposa y de mis hijos Uff, ya me han traído un poco más de ropa así que voy a ver que es lo que me dio Estos zapatos son originales Ella me los trajo de Italia Mira La amo mi esposa Aunque no estemos juntos La amo infinitamente Mira Chompa Camiseta Que ya me la compro Otra Todo muy bonito Mira Mira Tela No El zapato Es de Maradona Todavía Está bonito Que tal La camisa Es hermosa Muy bonita Cuenta Muy bonita Esta también hace tiempo que no la veía Mira Mira Muy bonita Muy bonita Acá Cuenta ¿Cuántas mujeres Tampoco? No tenía ¿Vale? Bueno, esta camisa se me había dado hace tiempo ya pero hace tiempo que tampoco me la pongo pero voy a ponérmelas cuando salga con ella mi esposita bella me chompa hace tiempo que no lo he utilizado gracias mi amor, gracias, muchísimas gracias te amo, Sarita, te amo